El próximo sábado 24 de octubre comienza nuestro primer entrenamiento avanzado de inversión en valor. Existe mucha información acerca de este tema, existen muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a valorar cuando estamos hablando de encontrar pepitas de oro en los mercados financieros. La inversión en valor hace sencillamente referencia a cómo identificar compañías de gran calidad fundamental, muchas de ellas no son famosas, muchas de ellas son desconocidas. Y para identificarlas, para identificar el valor, para identificar la calidad fundamental, debemos comprender cuáles son los principios del Value Investing, debemos comprender y conocer cuáles son los criterios y cuáles son las claves para identificar cuáles son aquellas empresas que son de altísima calidad. Lógicamente, cuando este tipo de análisis lo logramos conjugar con un adecuado análisis técnico y un adecuado análisis gráfico, es en ese momento cuando comenzamos a poner las probabilidades a nuestro favor. La inversión en valor se dio a conocer primero por Benjamin Graham, por allá en los años 40, y después el testigo lo recogió su principal alumno que se llama Warren Buffett. Warren Buffett, para los que no lo conocen, es el inversionista más exitoso de todos los tiempos. Él es el CEO y fundador de Berkshire Hathaway y los criterios que él utiliza para identificar las oportunidades y para elegir sus inversiones son los criterios del Value Investing o de inversión en valor. Toda la vida he sido trader y la mayor parte del tiempo me he dedicado al trading, sin embargo, la mayor parte de mi capital, después de acumular ahorros y después de construir capital con el trading, la mayor parte de ese capital original, lo utilicé invirtiendo en la bolsa, utilizando los criterios que yo intentaré explicar. Cómo identificar las pepitas de oro, cómo identificar aquellas compañías que aunque probablemente en el corto plazo estén siendo rechazadas por el mercado o estén siendo castigadas por el mercado, cómo identificar aquellas compañías que aunque rechazadas por el mercado, esconden un gran valor fundamental. Para eso utilizaremos análisis financiero, análisis fundamental del negocio, análisis cuantitativo, análisis cualitativo y todas aquellas variables que permitirán que cualquiera de nosotros podamos de manera profesional analizar los mercados e identificar este tipo de valores. Uno de los principios que uno empieza a comprender, especialmente a lo largo de los años, es que el tiempo es el principal aliado de los buenos negocios. Y en ese sentido, cuando nosotros logramos utilizar todos los criterios, los principios y todo el marco analítico del Value Investing para identificar esas pepitas de oro en términos de acciones y en términos de activos financieros, cuando las logramos identificar y a continuación logramos tener la disciplina y la paciencia para poder comprar aquellas pepitas de oro, pero con un buen descuento en el precio. Es decir, cuando están siendo castigadas por el mercado, en ese momento es difícil comprenderlo y es difícil valorarlo. Pero lo que estamos haciendo en ese momento es plantando semillas de gran calidad fundamental. Y aquí lo que tenemos que comprender es que de la calidad de las semillas que nosotros sembremos, dependerá el tamaño del árbol que nos ofrecerá su sombra dentro de 10, 20, 30 o 40 años. El tiempo es el principal aliado de los buenos negocios. Y cuando logramos conjugar el Value Investing y todos estos principios analíticos para encontrar el valor y a continuación utilizamos el análisis técnico y el gráfico para identificar ese momento apropiado en términos de precios, en ese momento estamos poniendo muy a nuestro favor las probabilidades de éxito. Es decir, comenzamos con ventaja. Si quieres participar en este entrenamiento que es avanzado, avanzado porque el objetivo principal es que tú te conviertas en un profesional de las inversiones, que no seas en términos de mercados financieros sencillamente una víctima o que tu patrimonio, tus ahorros y tu capital sean presa de las circunstancias. Si nos convertimos en profesionales de las inversiones, comenzamos con ventaja. Será un entrenamiento avanzado, pero partiremos desde cero con los principios básicos. Y además utilizaremos un lenguaje que en principio cualquier persona puede utilizar y cualquier persona puede asimilar y cualquier persona puede utilizar y comprender para aplicarlo en su propia operativa y para construir su propia cartera de inversiones. Será este próximo 24 de octubre la primera sesión de este entrenamiento. Si quieres conocer todos los detalles en términos de contenido, en términos de objetivos, en términos de cuáles son el tipo de personas a las que les interesaría o a las que les resultaría muy valioso participar de este fantástico evento, te dejaré un link aquí debajo para que lo revises, para que entiendas de qué se trata y para que comprendas claramente si esto tiene sentido para ti y si valdría la pena participar. Desde mi punto de vista sí que valdría la pena participar porque lo que haré en términos muy amplios es condensar todo lo que he aprendido durante los últimos 15 años en términos de inversión en valor, en términos de Value Investing, en términos de toda la experiencia que he podido acumular. Y atención, no es una experiencia teórica, es una experiencia práctica, son principios y es un marco analítico que he utilizado al momento de realizar todas mis inversiones, mis inversiones, las que hago con mi propio capital y las que ejecuto para nuestros inversionistas. Entonces allí estaré condensando 15 años de experiencia, 15 años de resultados. Lógicamente estaremos aprendiendo de todos los errores que los he cometido y he cometido un montón. Estaremos aprendiendo de todos los errores que yo haya podido cometer, pero también estaremos aprendiendo de todos los éxitos que he logrado conseguir. Entonces la invitación está hecha, revisa el link que encontrarás aquí debajo. En este momento nos encontramos en la promoción de preventa. Una promoción de preventa que, entre otras cosas, incluye recibir gratis el entrenamiento para analista de inversiones, que se convierte en un complemento fantástico pero lo recibes gratis. Y también recibes gratis el seminario Cómo Crecer una Cuenta Pequeña de Trading que también se me hace un complemento fantástico y maravilloso para que tengas el panorama completo en este campo tan extenso del trading y de las inversiones. Revisa los detalles. El próximo 24 de octubre estamos en la promoción de preventa. Los métodos de pago son muy sencillos y es simplemente utilizando tu tarjeta de crédito o tu tarjeta débito o también con transferencia bancaria o giro desde el exterior. Si tienes preguntas, escríbenos a info.experium.es. Esta promoción de preventa es solamente para los primeros 30 inscritos y estas plazas en promoción están a punto de agotarse. Si esto te llama la atención, si crees que conmigo puedes aprender, si crees que con mi experiencia te puedes apalancar, mi sugerencia es que te inscribas ahora mismo, reserves tu plaza, te beneficies de la promoción y a partir de ahora sencillamente esperemos el primer entrenamiento del próximo 24 de octubre. Será maravilloso. Inscríbete ahora mismo y nos vemos en el entrenamiento. Hasta pronto.